Bienvenidos amigos a la primera review del año y en esta ocasión con una review muy muy anticipada Byway TW 1029 KO el estudio series 31 y 13 Megatron Con los últimos rumores acerca de Byway creímos que esta empresa iba a desaparecer Y con ella tendríamos uno de los últimos moldes que muchos de nosotros estábamos esperando a que nos llegara Afortunadamente Byway sigue más vivo que nunca Esta cosa es real hijo Y anunció en estas últimas horas un KO de Jetfire Eso no me lo esperaba Sin duda es una excelente forma de empezar el 2024 De igual manera esta figura me llegó rapidísimo gracias a Showsy Store No me patrocinan pero ojalá algún día lo hagan Si, eso espero Bueno ya comencemos Byway nos tomó por sorpresa tomando este molde del estudio series 13 y 31 Que de por si ya es bueno para hacerlo mucho mejor A simple vista es hermoso La pintura metálica le da un toque único Sin contar que también tenemos toques de cobre y dorado en varias partes del molde Este molde es bastante limpio En la parte de atrás podemos notar que no tenemos nada de mochila Y eso obviamente se lo tenemos que agradecer a Hasbro Porque es lo que un hombre hace El peso de la figura y su firmeza son increíbles Contando con metal daicas en la parte trasera de las piernas Pero no todo es bueno con esta figura Y creo que ya se dieron cuenta porque desafortunadamente me llegó sin una pieza Que es la parte del pie que cubre el modo alterno de la parte de la cabeza de Megatron Y en teoría afectando la posibilidad de esta figura Pero no se sostiene bastante bien y no hace falta en el modo robot Pero ya veremos como se ve en el modo alterno De igual manera esta figura me recuerda mucho al God 11 y al LS06 en versión miniatura Sin duda supieron hacer un excelente trabajo los de Byway con este güey Cabe recalcar que tienen estos símbolos Cybertronianos Esculpidos directamente en el molde y se ven con madre En la cámara no le hacen justicia pero se ven bastante chulos De igual manera la cabeza se encuentra con unos toques de pintura bastante increíbles Resaltando esos ojos rojos metálicos a la perfección Pasando a la articulación de la cabeza esta puede mirar hasta acá arriba Pero lamentablemente no mucho hacia abajo Pero podemos alzar este panel y tiene una mayor visión hacia abajo Puede mirar hacia la derecha y hacia la izquierda perfectamente Pasando con el brazo este puede girar bastante bastante bien Puede subir el brazo hasta acá arribota Tenemos un doblez de más de 90 grados También tenemos abajo del hombro una rotación de 360 grados Estos dedos están divididos y cada uno puede nada más subir y bajar El otro brazo también puede salir bastante bien No nos impide tanto la hombrera pero puede salir perfectamente De igual manera en el cañón contamos con el dedito articulado En la parte de ahí donde se ve ahí ya lo veis Ahí se mueve No contamos con articulación en la cadera Hacia enfrente puede patear hasta acá Hacia atrás hasta acá Un muy buen rango Tenemos una excelente rotación en la pierna También tenemos un doblez en la rodilla Bastante raro y limitado por la parte de atrás En los pies no tenemos absolutamente nada de articulación Más que un pivote hacia adentro Y que se abren los dedos de enfrente Si es que se llaman dedos no sé Contamos con un excelente split Que pedo banda Solo paso para decirles que se suscriban Ya que más del 60% de los que ven los vídeos no están suscritos No se pasen Bola de culeros Si se suscriben entrarán en un sorteo de un chicle masticado por mí Y otro por Chabelo Suscríbete ya La articulación de esta figura es buena Aunque hay varias cosas como las piernas o los pies Que no me convencen del todo Pero así era el CGI Y muy dinámico Megatron tampoco era Vamos a pasar con los accesorios Y tenemos algunos como la cabeza Un brazo Y estas cositas que son unas aletas que sirven para el modo alterno Pero también nos van a servir para este modo robot Vamos a empezar con el cambio de cabeza Y que la verdad es con el daño de batalla que sufre con el disparo de Optimus Prime Esta se intercambia nada más quitándola y poniéndola Así de simple La verdad se ve bastante bien Pero me hubiera gustado que tuviera algún detalle como que hubiera recibido daño Pero así está perfecto Yo le hago el custom Otro accesorio son estas aletitas que se colocan en la parte de atrás Así almacenadas, así comprimidas Se colocan y rellenan este hueco que tenemos en la parte de todo el torso Todo la panza de Megatron El otro accesorio es esta mano intercambiable ¿Qué te intercambiable? Ya cabron, hable bien Esta tiene dedos articulados individualmente Y dos de ellos tienen dedos La punta de los dedos está articulada Pero en mi caso Uno de ellos se cae con mucha facilidad Entonces hay que tener cuidado para que no se te vaya a perder Si es que a ti te pasa Sin duda estos accesorios le dan mayor jugabilidad Y posabilidad a la figura Sin duda yo te recomiendo este figurón Que de verdad está a un muy buen precio Ya sea en Aliexpress, ya sea en Showsy Store En donde tú la quieras conseguir está a un muy buen precio También cabe recalcar que la calidad del plástico y todo el molde Se sienten bastante bien No se sienten como el plástico de V-Rash Que es una porquería Pero se sienten bastante, bastante bien Muy, muy rígidos la verdad No tan rígidos como el Studio Series KO de Black Mamba Que se pueden romper Estos la verdad es que se sienten de muy buena calidad Y aquí están ustedes viendo la comparativa de tamaño con otras figuras La verdad se las recomiendo muchísimo Si no tienen la versión original Esta es una gran, gran alternativa Sobre todo porque el Studio Series está bien pinche caro Y ya sin más vamos a pasar con el modo alterno Que es un tanque cibertroniano Este tanque es magnífico Y ahora sí se darán cuenta de que la pieza que me falta En este modo alterno sí se da mucho a notar O sea, sí se nota que hay algo ahí que falta Chingada madre Oye, tranquilo viejo Sin embargo, el modo alterno es bastante increíble Esos toques metálicos de cobre y dorados La verdad es que me dejan muy, muy impresionado También podemos ponerle el kit de mejora Que ahorita lo vamos a ver Y la verdad es que este tanque se ve increíble No tengo palabras para describirlo Más que increíble Sin contar esa pinche pieza que me faltó Si me puta Para poner el Upbreak Kit La verdad les recomiendo cambiar el brazo que tiene el cañón Por el brazo con la manita Para que no obstruya Y sea mucho más fácil Porque luego ahí como que chocan los pistones y pivotes Ustedes háganme caso Para complementar el modo vuelo de este tanque a jet tanque y de eso Abran estos panelitos para afuera Y queda perfectamente ya el modo tanque de Megatron Sin duda este gimmick de tenerlo en modo tanque y en modo jet Y en modo por lo que quieras para que pueda volar Es bastante interesante Es muy muy bueno La transformación es bastante sencilla Muy muy sencilla De verdad Es exactamente un God 11 O es un LS06 En miniatura De verdad es igual No tuve que leer el instructivo para poder hacer la transformación Porque yo ya tenía esas figuras antes Y lo pude hacer De manera intuitiva Se puede lograr Ya para terminar Vamos a ver la comparativa en tamaños Y es que tiene un muy buen tamaño Para ser un clase líder Me gustaría que hubiera estado un poquito más Más grande Un poquito más alto Pero sin duda yo creo que es un buen Un buen tamaño Ya para comentarios finales La verdad se las recomiendo al 100% Pidanla ya Porque la están enviando como pan caliente Recuerden que viene el año nuevo chino Y pues estas madres vienen de China Y esos pinches huevones No envían nada a tiempo Así que si así se tardan Ahora se van a tardar más Así que nos vemos la siguiente semana Con una nueva review Así es Una nueva review Que ya van a hacer cada semana De otra figura que todavía Según yo la encuesta que dejamos Antes de que acabara el año Ahí están Aquí la pueden ver Así van a ir el orden Si es que me llegan Porque todavía falta que me lleguen algunas Y vienen otras en camino Que son dos paquetes De una Una No es franquicia Sino una línea que se llama Reactive Así que atentos Sin más amigos Nos vemos Cuídense No olviden Seguirme en todas las redes sociales No olviden que tengo Twitch No olviden que está el Discord Y en el siguiente Video Van a tener un nuevo sorteo Como Agradecimiento Por todo este año Que pasó Y por este 2024 Que promete Bastante Ok Nos vemos Bye bye Chau 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 ¡Gracias!